Y en este video chavares Pa que fripen eh Pa que fripen Ya tuneamos el vehiculo que tanto es pelaban Que tanto es pelaban Que tanto es pelaban Pa que vean el motoro Y pa que Pa que pa que Pa que fripen con el vehiculo mio Quieren ver como ese vehiculo coge Miren como coge Alcancenme Alcancen al mejoro Alcancen al mejoro ahora Permisa Nitro Cuanto se mete Cuanto se mete el vehiculo Cuanto se mete Cuanto se mete Mil 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 Y si quieres ver Como le ganamos ese carrero A nuestro oponente Verbesito Uno de nuestros mejores amigas Y uno de los que supuestamente Lo que mas corre en los calles Quédate hasta el final del video Y deja tu ray Y activa la campanita Viste Pa talo Wush Bueno chavales Estamos aquí mismo En el parqueo de El maruco Autor Imparo El mejor tallero Ay Se me cayó el salmiento No me preocupes A eso mentira En el tallero aquí En el parquea Coña En el parquea De mi tallero Vamos a llamar al hombre Al cliente Al cliente Para lo que tenemos Lo vamos a llamar Vamos a decir Que venga A buscar su vehiculo Y ustedes van a ver Como quedo el vehiculo De ese cliente Así que Vamos a llamarlo Vamos a llamar al cliente Y estamos aquí Damos a contacto Buscamos aquí Cliente pajaro ¡Ey! 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 ¡Mirame, hermano! Estoy cerca del taller Estoy llegando Dime ¡Ah, no, no! Ven, ven Ven a buscar el vehiculo Que está ready ¿Está ready? ¿Ya ven? ¡Sí, sí, sí! ¡Anda, el diablo! ¿En cuánto? Yo te trago En el parqueo ¿Ya te la viste? ¿Viste? Está bien, está bien ¿En cuánto tú llegas? Ay, ya estoy aquí Bueno, la gente El trapo del marco Sin palo ¿Está bien? Está bien, está bien Mal, monta Ah, pero ese cliente Era que estaba aquí mismo Era Veníamos que a su vehiculo Sin que llores Dicen que está listo Pero vean acá Oh, en un pasol No veo nada aquí ¿Cómo estás? Es un mujero, chas ¿Me robaste tú? ¿Qué atrás de la casa te fue? Bajaste, mirajaste Ey, buenas tardes Hola, hombre What's up? Ey, llora Colazón ¿Cómo estás? Está bien ¿Y tú? Sí, está bien Ay, cliente ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo vas, tu vida? ¿Cómo lo tratas? Te presento a mi mujer la natación en la tasa como está esa levanta trato el coño de por aquí para que veas el la adquisición que te hice y para que tú me digas si está bien o mal sabe cómo quiero ya para acá miren cómo quedó esta gracita de él de el cliento yo creo que yo creo que tú va a tener que darme algo más porque este vehículo mira ese vehículo lo primero que se aumentó un más de 200 kilómetros por oro que va a meter ese vehículo no pasaba de 100 a los american coña se ataron con el americano y bate no y si tú la monta ella va a tener dos paranco allá abajo qué diga ahí mentira vamos tranquilo mujer o más no se puede subir que hay sobre este cliente subete subete dale pata dale pata su no te sumó no su familia también a la mira de la mira de la mira de la mira para atrás mira para atrás y ahora esto no pasaba de 100 nosotros tienen que soltar algo más porque este vehículo ha quedado para que la gente pero está viendo está viendo los bomberos piensan que un incendio que hay pero no el monstruo votando una coño que maldito bueno clientes tiene que saber entonces un placer hacer negocio contigo llévate el vehículo tuyo ahí que te aproveche hombre y hablamos que tengo que hacer un par de cosas viste antes de irte te quería decir mira mi mujer tiene una hermana que esta tuve mujer pero mi hermana esta casi llegando al nivel y para ver si tengo una niña sabes ya de eso esta bien yo yo goodbye goodbye yo te aviso viste yo te aviso al oso a loco vaya para el diablo tragar cabre esta loco para la talabete jara cabre pajara guayemo vaya vaya esta loco apos esta loco apos esta loco y apos esta loco el maruco con yo yo ya 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 estamos alta de merida no vengas tú a quererme traerme otro cabre paro vida mía no entonces ahora le vamos a mostrar con que que vamos a correr con que que vamos a correr ahora para el hardware tu sabes con que verdad con el vehículo para calpunchao mira esto con el pampano prendido con el mejor vehículo quien el que la mano tiene yuco 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 y toleto 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 más nadie más nadie así que vamos a dirigirnos a los hardware ahora si ya ahora si te van a decir si el vehículo va a ver el cliente el cliente saluda mira mira moreno le fallo la palanca le fallo la palanca ah no cojare la de ella y que jare la de ella esta loco esta loco mira me van a decir en los comentarios si creen que este vehículo le gane a los de verbesietos a los de tuco y a los de chaco chaco mi hermanista fuiste así que yo les voy a demostrar a ustedes que este va a ser el mejor vehículo de todo tiempo de todo tiempo fuiste así que vamos para los hardware si si llegamos los hardware llegamos los hardware llegamos los hardware y les vamos a dar de eso en el pampano que mira cómo hace esto dios mío mire que yo es que yo es que yo que lo que yo hago yo fripo mira 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 los tigueres mira ay puede pelándome ah puede pelándome que están bien a ella ya hay cada vez hay unos carros más psicopata mira mira ese que está allá atrás es de 7 es que 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 corre pila que corre pila wey tranquilo pero que muy curioso dios mía estamos curiosos sí quien eres tu palomo el mejor lo me dicen en yucatrento el mejor el mejor de todo lo carlero del mundo tu me estás viniendo a retarme para darte de eso para darte de eso como el muco tuyo ay dios ay dios ay dios cierto si esto mira por lo que tu le hiciste el carro vine pa al lado para darte de eso viste mire ese vehículo mira el dios ahhh un motor el hombre un motor no lo que va después de un motor un motorazo viste un motorazo un motorazo un motorazo como que era tu no me vas a ganar en ese carro vamos darle acuérdate que aunque el tuyo con la mano no es el vehicuro el volante viste y tu eres volante casi ajá pero vamos a esto vamos a echar cadero vamos a echar cadero vamos a echar cadero y yo por cuatro que estamos con cablame de mi computadora con el mismo ah que vimos donde estamos con cien miro con cien miro con cien miro con cien vamos a echar cadero esta loco por el no si tu no gana nosotros no de nosotros vaya que te me duras tu mano vamos 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 aquí ella pero mire el mismo colorito del mismo colorito la donasa vamos a esto vamos a esto que vamos a dar de eso vamos a que que vamos a dar de eso vamos a dar de eso a mentira ese limbo no iba a ver no no está de nada no está de nada dale cuenta 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 se mato se mato ay me maté no chavales chavales fripen fripen alcancenme alcancen el mejor ahora alcancen al mejor pero alca la puerta la puerta la puerta la puerta nitro 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 cuando se mete cuando se mete el vehículo cuánto se mete cuánto se mete mil 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 taroko 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 que si taroko le pone coña que si taroko le pone el mejor vehículo hasta se dañó el vehículo hasta se dañó el vehículo porque el motoro el motoro al salir pa' fuel el motoro fripa fripa el motoro al salir pa' fuel está loco daña mira como correa mira 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 está loco mira como quedó el pamparo mira como quedó el pamparo tengo yo que gastar dinero ahora mismo reparando el vehículo pero que yo me agradecer miro abra falta john abra hay un problema hay un problema con el vehículo ahora es hay un problema con el vehículo 100 y este año no hay dios mía mira no no tranquilo que tú sabes que cuando yo cuando a mí me da pase algo yo lo hago en modo de amor o y te cuente yo está compitiendo con quien con el mejor de que te la canelo con con verbes y esto no no tranquilo tranquilo estamos en parte estamos en parte huete así que el dinero el dinero lo de pelo en mi cuenta de banco dame llega que tengo que tengo que hacer unos cuantos cosas tengo que seguir reparando vehículos y seguir metiendo de piezo pero no maten los trucos no maten los trucos no maten los trucos que podremos que podremos ese carro es mío que es el carro es mío que es el carro es mío está seguro está seguro está seguro está seguro está seguro está seguro mira un patinete cuidado conmigo cuidado conmigo 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 está loco muévaro está loco está loco que vengan los chocos que vengan al fbi que venga todo el mundaza nadie va a poder con el mejoro a mí que ya me haga me que ya me nada de eso así que vámonos ahora para el taller o mío a reparar vehículo y aguardar o hay a salir para los calles de dirigención fuiste vamos a esto faltaron vámonos para el ciudad estamos aquí ya estamos aquí en mi tallero con el vehículo le he parado mira mira otra vez este vehículo volvió a hacer un pámparo otra vez volvió a hacer un pan para el vehículo el mejor vehículo no hay duda no hay duda alguna coña pero qué suta coña patado pero me trajiste el dinela claro eso lo tuyo pero usted era un hombre de parabro siento no mira mira con tu piel hacemos más carl unos tijas o qué es que hay aquí tranquilo que lo que quiero que quiero que quiero que los que son ustedes quienes son ustedes tienes es tienes son quienes son e y nosotras somos el operativo 15 vehículo esta vez y curo para que tengo una idea y descubrimos que tu vehículo es más rápido ahora mismo de la ciudad y que podremos con eso yo soy un mecánico yo puedo poner cualquier vehículo así verdad sí muchachos no vamos a llevar este vehículo no 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 por favor por favor ay dios mía dios mía dios mía que yo va a ser que yo va a ser cierto a comer esto estaba en verdad pero pero sí pero hay que hay un lugar donde la gente siempre hacen como subasta clandestino a lo mejor lo han llevado para ya que usted quiere conmigo su vato clandestino sí sí o pelo ahí llevan todos los carros que se ok vamos entonces vamos a poner un pro partiendo el rojo y vámonos hay pero pero y ese motor no tiene que buscar otro motor porque ese motor va y me queme el monfre no 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 buscamos tu motor para yo y me tiene que tener más motor ok entonces nos vamos partiendo el rojo y nos ponemos un poco picante porque con su vato yo voy con mi bigota que yo tengo y todo con bigota falsa y yo te recomiendo ahí ajá cuando te vayas de todo esto te reconozco en tu misma cara si es cierto cierto avísame por donde viste y ahí yo te lo marqué ya estamos ya estamos llegando al subato donde donde de que supuestamente un vehículo vamos a comprar un vehículo dulísimo porque es lo que es un millonario tienes que tener cuenta que aquí hay gente con cuarto que es aquí no no tranquilo tranquilo tú me avisas en que almacén que lo hacen eso viste yo le voy a pasar al almacén ya lo siento pero coña pero hay que también tenemos que investigar hombre todo quien tiene quien tiene mi vehículo porque eso no se puede que era así es el vehículo se le invirtió mucho dinero tú entiendes hombre vamos a ver que lo que no no tu mueve tu mueve mueve los contactos tuyos y tú salvan de intermarcelo y al frente y al frente y al frente y a mí este amigo y esto me lo tienen que ir ahí llegamos llegamos y la última vez que viene que este como 100 mil cien miro pero yo yo voy a ofrecer aquí mira que esto no tiene más de eso no tiene más lo que vamos a ofrecer aquí uy habla de tensión pero dios mía o que es un cadira son gringos y no vamos a comenzar ¿Quién ofrece dinero? ¿Quién ofrece $150 mil? Caballero, ¿alguien ofrece más? ¿Alguien quiero más? ¡Ey, ey! ¡Yo, el mejor! ¡$175 mil! ¿$175 mil? ¿Quién ofrece más? ¿Quién ofrece más? ¡Caro, muy rápido! Yo ofrece $80 mil dólares No, este no va entonces, ¿no? No, este no va a ganar nada ¡Pafuel, paafuel! ¡Pafuel! 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 ¡Dios mío! ¿Quién ofrece más dinero? ¿$200 mil? ¡Yo ofrezco $200 mil! Ok, $200 mil. ¡USVICS! ¡Uno! ¡220 mil ochos! ¿Nadie más? ¡Nadie más? ¡Ontí más? ¡$200 mil! ¡¡Uy Dios! ¡Pafuelo! ¡HOD Garden River, O predators! ¡¿Quién ofrece más de $250 mil? ¡¿Quién ofrece más mil? ¡Ey! 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 ¡300 mil dolores! ¡Yo! What the fuck! Oh my God! ¡YA! ¡Ese vehículo es mío! ¿Quién es este niño!? ¡Eh! ¡Punch está! ¡Punch está! esta la una al pedido al 2 que ha venido a 500 mil dólares 500 mil dólares no te apures ese vehículo va a ser mío en el nombre de ellos vaya para el diablo está loco está loco muévalo no te preocupes oye oye vaya para el diablo vaya para el diablo pero dios mío pero es que yo no pego uno yo no pego uno no pego uno pero tú sabes quién soy yo tú sabes quién soy yo verdad el maruco el mejoro el mal tatán tú sabrás qué vamos a hacer ahora no nos vamos a quedar así es cierto tú sabrás qué vamos a hacer cuando ese hombre vaya llevándose ese vehículo lo vamos a empaquetar si yo me voy a quedar tú tienes pito lo pito lo alivar ahí el diablo se murió el diablo si esto mira mira vamos a empaquetar vamos a empaquetarlo aquí arriba en el puerto cuando vengas en el camino tú supiste la que le damos de eso y vamos a empaquetar el vehículo, que ese vehículo tiene que ser de nosotros cuando vengan esa gente ahora mismo le vamos a tirar y le vamos a dar de eso de que vengan cierto del tomatino viste vamos a ver que el motor en el vehículo viste viene 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 parte 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 para lo se van se van se van se van en cagate del dipesto muerta muerta la lluvia se murio, se murio se siente se siente hay otro atrás maravilla que el motor que el motor carnavas te dije que ese vehículo va a ser mi lo viste ese vehículo va a ser mi patano manote se esta loco vamonos 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 flipen 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 ya pues estan pinchados estan pinchados me lo voy a llevar al pantallero mio dale dale vamonos uy 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 pero mira que vehiculo tenemos un cadira como he pinchado dios mio un cadira ustedes confian en mi verdad ustedes saben quien se yo no 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 tienen ni que hablar mucho ustedes saben quien soy yo verdad el medio caballero cuidado 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 muerta coñaza esta loco le di le di le di nos quedan mas nos quedan mas no 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 vamonos yo creo que no ya uy pero que me asuto que me asuto chavales me asuta este vehiculo ahora mismo nos vamos a llevar para el tallero y nos vamos ustedes saben que es verdad si ustedes quieren que me lo dejan tu sabes me lo dejan tu sabes donde no tengo ni que hablar mucha en los comentarios en los comentarios sabes lo que vamos a hacer con este vehiculo le vamos a poner un motor le vamos a poner un motor y le vamos a poner lo turba para afuera asi lo turba para afuera yo fripo ustedes vieron como que yo el charger el panimio que tenia antes que quedo psicopata la adquisicion que yo voy a hacer con este vehiculo va a ser mucho mejor mucho mejor porque le va a dedicar tiempo porque este vehiculo que vale mucho dinero este carrilas que no lo tiene todo el mundo no hay mucha en el plan estos tiempos de este vehiculo asi que vamos a esto vamos a llevarlo para el tallero y vamos a apagar el puncharo vamos para el tallero es para atrás el tallero vamos a esto chavales y ya estamos en el tallero ya estamos en el tallero y miren el vehiculo ese vehiculo lo vamos a poner como ustedes no se lo imaginan si quieren que yo lo ponga asi acuerdense me dejamelo donde este vehiculo de cadira se ve que se le pone de todo se ve que coge de todo este vehiculo se ve que coge absolutamente todo me estan llamando del conocido esta ola ahi esta ola si buenas tallero tallero maruco ultimparo quien hijo de esta ola que estan estamos en el lado ya no me interesa la hora en tu taller de mierda moreno oi te ya tu has cometido 3 errores primero me robaste los lingotes de oro segundo asesinaste a mi mano derecha y tercero te robaste mi cadillac ay el diablo quien tu eres no te preocupes que yo tengo tu vehiculo yo hermana le tengo para decir a usted que me robé el lingote de oro maté a mano derecha y robé vehiculo tu sabes que es mi apodo el mejoro el mejoro despidete de tu vehiculo y ten mucho cuidado en la calle mira lo que tu no sabes es que yo iba por ti y te va a casar donde quiera que tu te a tu nombre moreno y sal del closet sal del closet abramos en la calle y mas bares que tengan seguridad que sean mas chules porque te vamos a echar el cabezo viste hombre así que hablamos ahorita pajaro de glacio viste cuídate moreno cuídate 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 todos los días pero noche en tuit viste en viva para que me vea haciendo creatividad así que hablamos ahorita mi gente personal viste WUSH WUTE 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 WUTE